Música Bueno, el día viernes a las 2 de la mañana recibo una llamada telefónica por supuesto estaba durmiendo, donde había una fiesta en el club con muchos menores y con despachos de bebida alcohólica me hablaba justamente el inspector Crimaco, de la Guardia Urbana así que me apresoné al club y realmente era cierto lo que me comentó por teléfono contacté los hechos y bueno, la verdad que el señor conserje por su propia decisión alquiló un local que tenemos para parrilla para nuestros asociados a muchos menores de edad, inclusive el que cumpleaños era menor de edad según el conserje, él se le había alquilado al papá pero en ese momento, en ese lugar, no había ningún hombre mayor de edad ni siquiera estaba el conserje así que bueno, recibí una sorpresa que en 50 años de dirigente nunca me habían clausurado el club a pesar y quiero ser sincero en esto yo volví al club después de 7 años que me había retirado imagínate que tengo 75 años, no estoy para tanto ejercicio porque sabía que no funcionaba como había sido creado esa institución fue creada para la gente del barrio para sus bienes sociales especialmente para la escuela y bueno y lo que está, había una denuncia, había disturbios y había mucho bochinche los inspectores municipales actuaron porque salían menores de edad con botellas de vino, con bebida y no sé si hubo denuncia yo realmente no lo puedo decir porque ahí estaba la policía porque los inspectores municipales pidieron ayuda a la segunda y clausuraron todo el club todo el club lo clausuraron donde nosotros teníamos el salón alquilado para un casamiento el día 9 de julio y bueno, lo tuvimos que suspender esa gente era del campo bueno, lo que he recibido esta semana realmente fueron cosas muy desagradables pero yo lo soporto con interés a esto es porque quiero volver a que el club sea un elemento de convivencia de toda la gente del barrio sur sea el color político que sea no me interesa eso fue tirado con un fin y quiero morirme para que siga estando para ese fin por eso convocé un montón de gente jóvenes, nuevas algunos viejos pero casi la mayoría nuevos y para dejarle encaminado la institución que no tengan problemas claro, ¿y ahora qué decisión van a tomar para con este conserje? y bueno estamos esperando lo que nos informe la jueza después ya se verá el club tiene una clausura por 20 días 20 días sí y bueno, está todo en manos de la jueza no hace falta ya estuvimos hablando con la secretaria de gobierno con Karina Mussoni hicieron todo lo posible para ayudarnos pero bueno las leyes están para cumplirse así que yo tampoco me voy a poner en nada voy a tratar de colaborar esta mañana le llevé el acta donde consta todo lo que le dijimos al conserje que no podía subalquilar que nosotros estábamos enterados que ahí se hacía ese tipo de fiestas y que no quería que se haciaga más o sea que se había empezado una nueva etapa pero aparentemente lo siguió haciendo y hoy nos encontramos con esta novedad y bueno vuelvo a repetir yo le pido disculpas a la gente a la comisión directiva a todo el barrio a la escuela que nos puede hacer las clases de educación física y bueno es un escollo que encontramos en el camino pero que lo vamos a superar bien por 20 días entonces a partir del sábado fue esto a partir del sábado el viernes a las 4 el sábado a las 4 de la mañana le agradezco mucho que se hayan acercado a aplicar esta situación es muy amable bueno queremos agradecerles a ustedes también porque nos han convocado y esperemos que esto se solucione no es fácil porque se necesita tiempo hay muchas cosas para hacer estamos en una etapa de trabajo estamos reconstruyendo todo el techo de la cancha de bocha con sus canaletas y tenemos un desafío muy difícil que es el techo Astori de la institución del salón principal que está hirviendo por todo lado está entrando agua hay que hacer un tratamiento urgente y que nos cuesta mucha plata que veo no vamos a ver si hablamos con la intendenta municipal o con alguien que nos pueda ayudar porque eso cuesta como 6 mil pesos gracias por ver el video gracias por ver el video